qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek hoy miércoles 17 de agosto de 2022 mi nombre es ariel resido en argentina me siguen desde instagram el nick es ariel mcor y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y como siempre tenemos varias cosas para contarles al parecer meta está sumando nuevas funciones a instagram y a facebook reels samsung envió la actualización de agosto para el samsung galaxy s 21 fan edition el bmv envía de forma accidental un mensaje de test dev a los usuarios de android un influencer español quiso comer gratis y amenazó a la camarera con cobrarle 2500 euros por publicidad wow apple está considerando mostrar más anuncios dirigidos en sus apps de iphone esto según bloomberg por supuesto whatsapp él finalmente obtiene la aplicación o lanza lo que sería la aplicación nativa para windows y está trabajando para mac os y por último la gente de digital ocean un servicio que utilizo y que recomiendo y que pago no tengo canje ningún estilo y tampoco soy un influencer para pedirlo este que realmente lo recomiendo en serio y que tengo varios servidores virtuales en digital ocean y me funcionan perfecto hace años más allá de todo eso se deshace de mailchimp tras un ataque que ellos sufrieron que bueno ahora vamos a hablar un poco sobre este tema específicamente vamos primero que nada a meta en donde está sumando nuevas funciones metan se acuerdan que es la ex facebook no que ha cambiado de nombre bueno está digamos esté incluyendo nuevas funciones en reels en facebook y en instagram las cuales por supuesto intentan de alguna forma ayudar a los creadores para compartir mejor su contenido con el público un público más amplio por supuesto van a estar utilizando la etiqueta adsource la cual permite a usuarios unirse a y o iniciar tendencias facebook e instagram compilan todos los diferentes tipos de reels con avisos específicos de agrega el tuyo en páginas separadas bueno ahora al parecer van a ser de forma conjunta se van a poder crear reels en instagram a facebook de reels con facebook y por el otro lado también de forma automática no esto lo van a tener disponible también algunos creadores que van a ser elegibles de alguna manera para ganar dinero a través de facebook star que facebook star no es ni más ni menos que compartir reels monetizados en facebook que en algún momento creo que lo hemos hablado no según el sitio web de meta va a pagar 0.01 centavos de dólar por cada estrella que recibe un creador bueno es una forma más de monetizar los diferentes contenidos que tengan los usuarios a ver bueno samsung como siempre es una de las empresas que bien lo dije en su momento lo vengo diciendo hace mucho o sea tenés bueno en ellos bueno no queda otras apple o sea tenés los iphone que tienen actualizaciones de sistema operativo de seguridad durante muchísimos años y por el otro lado tenés a samsung que actualiza sus dispositivos de forma constante todos los meses con parches de seguridad no solamente la línea s la línea z sino también la línea a y la línea m y bueno después de no solamente eso sino que además actualiza hasta cuatro versiones del sistema operativo en el dispositivo que uno tenga y después de que la semana pasada se actualice al parche de agosto del primero de agosto del 2022 los s21 s21 plus y el s21 ultra digamos esta semana cayó la actualización al s21 fan edition que bueno por supuesto bueno nosotros tenemos un s21 fan edition que lo utilizamos para filmaciones y para coberturas de eventos y un montón de cosas porque realmente tiene excelentes cámaras y bueno justamente cayó el parche de actualización algunas personas me han preguntado si mejoró el tema de la autonomía lo que voy a estar haciendo en el día de mañana es probar realmente si mejora el tema de la actualización en cuanto a la autonomía así que les voy a estar contando muy pronto y por supuesto informándoles si mejoró porque creo que ese es el único el único punto flojo que tiene el s21 fan edition me parece que es el tema de la autonomía y no mucho más esto empezó la actualización en eeuu a mí lo que me pareció raro es que inclusive aquí en argentina mi dispositivo se actualizó así que bueno que calculó que en la mayoría de de dispositivos a lo largo de todo el mundo también lo habrá hecho qué es lo que está modificando bueno corrige muchas este docenas de vulnerabilidad de seguridad incluidas algunas relacionadas con samsung des samsung nox también acceso inadecuado y fuga de direcciones en mac o sea lo que sería la mac address del equipo a través de wifi y bluetooth la actualización también estaría arreglando algunas correcciones de errores generales de la interfaz de usuario y mejoras de la estabilidad del dispositivo en general así que si tienen este equipo lo mejor que pueden hacer es actualizarlo y bueno contarnos a ver cómo les fue yo no sé si el día jueves lo voy a estar probando y si no el día viernes seguro voy a estar saliendo con el equipo para hacer la prueba de forma completa y por supuesto después contándoles a ustedes la semana que viene si lo hago el viernes contándoles cómo me ha ido Airbnb que seguramente lo conocen es un es un sistema que permite digamos este acceder a rentas de departamentos en todas partes del mundo bueno que por supuesto tenemos una aplicación en android y en ios y bueno parece que hubo un inconveniente hoy temprano a la mañana muchos usuarios de sistemas operativos android recibieron un mensaje que les decía prueba digamos específicamente eso era lo que decía prueba seguido de un test dev al tocarlo lo único que hacía digamos este el aviso es llevarlos a la aplicación de la aplicación de Airbnb o sea no hacía absolutamente nada al usuario no instalaba absolutamente nada digamos no era malicioso es un error digamos este tonto que realmente no genera grandes este complicaciones particularmente como ustedes ya saben argentina cambió muchísimo hace digamos casi tres años por el cambio de gobierno y por la política que han implementado en relación al dólar y no utilizo Airbnb en el en lo que fue en la gestión anterior del gobierno anterior si utilice Airbnb me fue genial alquilando departamentos en la costa argentina y bueno tengo mi usuario por supuesto pero obviamente como ahora es carísimo realmente alquilar en Argentina con Airbnb excepto que seas extranjero no o sea si venís de Uruguay de Chile de Brasil de Estados Unidos del Reino Unido de España donde sea por supuesto que no vas a tener problemas a pagar con Airbnb en Argentina departamentos porque se siguen alquilando pero para los argentinos es recontra caro alquilar en Argentina como también alquilar en otras partes del mundo y entonces lo que hice particularmente desde hace tres años es desinstalar la aplicación de Airbnb para que en mis dispositivos no ocupen espacio y bueno de esta forma que no lo vengo probando así que no les puedo confirmar si me hubiera llegado este mensaje de cualquier forma quédense tranquilos porque no generó ningún problema o sea no son o mejor dicho Airbnb el servicio no es el único servicio que que tuvo este problema de enviar mensajes masivos a usuarios recuerdo también que Burger King en su momento lo había hecho o sea hay varios no así que quedarse tranquilos si lo han recibido porque no tienen problemas lo que sí y anoche lo dije en el en vivo recuerden que salgo en instagram a las 21 horas en donde digamos este estoy con ustedes les cuento un poquitito el tema de las noticias les hago un resumen mucho más cortito que lo que es este radio y podcast pero un resumen en sí y lo que hablé al final es algo que noté el fin de semana quisieron nuevamente digamos este ingresar de forma ilegal por supuesto a mi cuenta de de gmail utilizaron el restablecimiento de contraseña que lo que hizo fue enviarme un mensaje de texto con un código a mi teléfono evidentemente eligieron esa esa opción porque de cualquier forma tengo doble sistema de autenticación en donde tengo una aplicación que utilizo y es la que me genera el código de doble autenticación así que no hace falta que me envíen un mensaje de texto pero evidentemente lo hicieron no tuvieron la clave por eso justamente que lo envió y me llegó el mensajito un sábado a la tarde cuando estaba tranquilo paseando y de repente me llega ese mensaje y bueno me quisieron de vuelta entrar tenga mucho cuidado con eso tenga mucho cuidado con facebook porque también en facebook llega y otro punto importante y ayer publiqué una nota de qué hacemos si por ejemplo nos roban aquí en argentina al menos para haber en todos los países de latinoamérica que esté mercado libre no qué hacemos si nos roban nuestro celular y si de repente acceden a nuestra cuenta de mercado pago que es una billetera virtual que al menos en argentina funciona muchísimo y digamos muchísimos casos de gente conocida y de familiares que le han robado el dinero que hacemos si nos roban la cuenta no entonces la gente de set envió un informe completo que se los voy a compartir vio un informe completo de qué hacer bueno la gente de mercado libre mercado pago que lo mismo hoy a la mañana temprano nos envió una aclaración al respecto con los pasos necesarios lo que hice yo tempranito fue actualizar la nota le puse en la nota actualizado y se ingresan al mismo dice actualizado importante y bueno tienen todo el texto les voy a pasar en el enlace porque esto funciona ya y además de además de esto quería contarles que lo dije en el vivo fue muy cómico porque publicó la nota ayer digamos en radio y no lo dije pero publique la nota digamos de mercado libre y por supuesto ustedes saben que lo comparto en las redes sociales o sea salió a twitter y este lamentablemente cuando vos escribís un tweet y ponés mercado libre mencionas mercado libre automáticamente te saltan cuentas fake en principio comenzando a seguirte y segundo te contactan y te dicen que los sigas de forma privada para solucionarte el problema fue demasiado cómico porque lo que yo hice fue publicar una nota que ahora les voy a leer el título a mí sinceramente me me dio mucha mucha gracia porque yo puse una nota un tweet sale el tweet con la not con el título y con el enlace y decía lo siguiente robaron mi cuenta de mercado libre o mercado pago que hago esto es lo que yo puse y a la tarde noche me llegó un tweet de una cuenta fake por supuesto que tenía 25 seguidores en twitter obviamente que son 25 inocentes que entraron y lo empezaron a seguir y este bueno me llegó esa ese tweet diciéndome de que bueno que me iban a ayudar y que lo que quieren es que lo contactes de forma privada le brindes tu número de teléfono ellos te llamen y que digamos te hagan de toda una historia te cuenten toda una historia y que te van a ayudar y que esto que el otro para que para después este sacarte datos de tarjetas de crédito así que muchísimo cuidado yo lo denuncie esto lo puse en twitter y dije que era un fake que iba a denunciar la cuenta de hecho denuncié la cuenta en twitter también y la gente de mercado libre hoy a la mañana me respondió agradeciéndome justamente porque ellos están detrás de esas cuestiones a ver mi tweet no fue tan simpático con mercado libre porque a ver yo común como digo una cosa digo la otra o sea tengo relación con mercado libre si perfecto de hecho hoy se contactaron de mercado libre y me hablaron o sea me dijeron porque vieron mi nota pero qué sucedió o sea a ver mercado libre tendría que estar que de hecho lo puse en ese tweet denunciando tendría que estar atento a este tipo de cosas y no solamente los ciber delincuentes cuando leen mercado libre en twitter porque es una práctica continua deberían automáticamente la gente de mercado libre contactar a la digamos este al usuario que dijo algo de mercado libre y decirle no mira te vamos a contactar nuestra cuenta es este está protegida está verificada tiene tilde azul es realmente mercado libre no le hagas caso a otras nosotros nos vamos a contactar listo eso tendrían que hacer bueno no lo hacen y gracias a que no lo hacen hay muchísimos ciber delincuentes que crean cuentas de mercado libre fake que son similares que tienen el mismo logo que dice mercado pago que dice mercado libre pero le ponen una letrita más una letrita menos y vos realmente te crees que son ellos y es mentira de hecho yo ya lo conté a principio de año caí en un 50 por ciento porque después me terminé dando cuenta que era una cuenta fake por un problema que tuve con mercado libre en definitiva y bueno o sea este termina la gente termina cayendo y más si venís embalado y todo esto y digamos este la constante que tienen los ciber delincuentes la constante es siempre la misma te apuran te hablan rápido te tapan la voz no te dejan hablar y avanzan y avanzan y avanzan excepto cuando te piden los datos para poder chuparte los datos de tus cuentas de tus tarjetas y todo ese tipo cosas así que este gente tranquilos cuando ustedes los contactan no les den importancia chequeen realmente que es mercado libre chequeen realmente que es el servicio tanto chequeen que es el banco tanto y otra cosa muy importante que sucedió el viernes y les sucedió a cami los llamaron de el supermercado aquí en argentina que se llama coto con un digamos con un cuento también no de una estafa en definitiva que les nos le iban a dar por su número de teléfono terminaron tal número pero le iban a dar este 20 mil pesos en una orden de compra 10 mil que no entendí cómo eran los otros 10 mil en total eran 30 mil y cami es como que dice no mira estoy trabajando para qué te pasó con mi papá me pasó a mí bueno hable dos segundos y automáticamente le corte lo que siempre digo estos son estafas digamos y la persona del otro lado no me dejaba hablar no me dejaba hasta que me enoje y le dije mira flaco me escuchas basta ya está no vas a lograr que entre en tu juego y que te dé ningún dato así que se terminó acá listo muchas gracias hasta luego y le corte hay que ser contundentes si ustedes no llamaron al banco que el banco no lo llame ustedes ustedes llamen al banco se entiende no hagan clic en los enlaces de correos electrónicos porque la mayoría son phishing no ingresen al banco si reciben un correo electrónico del banco que dicen vulneraron tu cuenta bla 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 del banco tanto no hagan clic en donde dice ingrese aquí no 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 vayan a la dirección web del banco que ustedes están seguros de que esa dirección existe ingresen en ese lugar y fíjense y si no cuando ingresaron a la dirección web del banco correctamente saquen el número teléfono del banco llamen al banco y consulten es decir hagan ustedes los llamados no dejen que ellos lo llamen porque no voy a decir que es el 100% porque hay veces los bancos te llaman y más que nada la única manera que te llame el banco para que tengan una idea la única manera que te llame el banco es cuando tenés un giro en descubierto es decir tenés una cuenta corriente y estás debiendo plata pero vos eso ya lo sabes que debes plata entonces es como que es cierto entonces a la persona que llamó si quédese tranquilo lo voy a estar regularizando mañana por ejemplo o si de repente no pagaste la tarjeta de crédito porque te quedaste sin plata cosas de la vida y este de repente te agarra y te llama no si lo estoy llamando el banco tanto de la tarjeta tanto porque usted está debiendo tanto vos realmente sabes que debes esa plata y que no pagaste esa tarjeta entonces realmente ahí si te está llamando el banco en esos casos sí pero cuando son promociones no gente cortenles automáticamente no entren en el juego porque 100% que es falso y que es para generarles robo de algún dato o sea siempre de vehículos de de lo que sea en el caso del viernes que nos pasó a nosotros fue de un supermercado no que me había ganado de pesos argentinos para que me escucha afuera 100 dólares o sea para que me escucha de afuera son 100 dólares es plata obviamente estaría buenísimo haberlo me lo ganado pero no la realidad es que no me lo gané y de última sin haber ganado coto me habría enviado un correo electrónico digamos este al mío inclusive el número de celular que llamaron es el número celular de cami y cami no tiene ni siquiera la tarjeta de coto comunidad que normalmente tenemos en argentina así que cómo sacaron que su número estaba registrado si el número está nombre de ella y ella no tiene tarjeta coto ahora si me habrían llamado a mí que si tengo tarjeta coto comunidad que tengo el número registrado mi nombre sería diferente pero bueno se entiende un poco cómo viene la historia bueno simplemente vieron que a mí me gusta este tipo de cosas y yo siempre hablo me gusta el tema de la seguridad me gusta contarles y para que ustedes estén siempre al tanto en la medida que me vaya enterando de de nuevas acciones que hacen los ciberdelincuentes para tratar de estafarnos por supuesto se los voy a ir contando bueno y acá me me encantó la nota dije chao digo es una cosa terrible un influencer en españa quiso esto lo levanto de gembeta después le pasó el enlace no es mío quiso comer gratis y amenazó a la camarera con cobrarle 2500 euros por publicidad a ver es un youtuber español que se ha hecho trending topic topic en twitter por un asunto recurrente entre los influencers como ellos aquellos que dicen serlo pero que en tantos seguidores como ellos no que quieren por supuesto un desgraciamiento servicios servicios gratis a cambio de los lugares online no es una polémica bastante grande y esta persona este es el caso de escalona que la verdad que no lo conocía estaba en la ciudad de vigo en españa e hizo un vídeo comiendo una emparadilla típica típica de un bar de la ciudad gallega a tapa du barril así se llama después de comer la empanadilla y explica y explicar ante 3700 personas un número grande cuáles son las típicas que se comen en españa la camarera del local le dio la cuenta escuchen bien esto de 2 euros con 35 centavos 2 euros con 35 hasta yo desde argentina lo pago 2 con 35 la polémica digamos este reside en cuanto escalona se negó a pagar alegando que antes de pedir su empanada él había dicho a la camarera que él sólo comía cosas que le daban gratis aunque la mujer le dijo en ese momento que no iban a darle nada gratis este plato sólo por estar hablando online con sus seguidores de esta manera lo que hizo escalona es amenazarlos al bar para pasarle sus tarifas de publicidad que le quería cobrar 2500 euros por la promoción no digamos esto escaló 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 hasta que youtube digamos éste levantó la historia evidentemente lo hizo por youtube que tenía tampoco tanta gente 35 mil 500 personas tampoco era tanto un canal de youtube no y bueno lo que lo que sucedió es que youtube lo penalizó y le cerró la cuenta y twitch también le cerraron los dos canales y bueno y ahora lo que está haciendo escalona es tratar de recuperar las cosas esto es un poco lo que tantas veces hablo del tema de los influencers no hay que además también hay que tener muy en cuenta que muchas personas terminan comprando seguidores no y por más que tengas 100 mil seguidores muchas veces sale para que tengan una idea mire les cuento rápidamente aquí en argentina y no porque yo a ver yo no compré nada pero por supuesto me llegan ofertas o sea siempre llegan ofertas de este tipo de cosas me han llegado hace poco y por eso lo recuerdo me llegó una oferta para venderme 100 mil seguidores me estaban cobrando si los quería por supuesto en instagram 40 mil pesos 40 mil pesos son 125 dólares por ahí más o menos 120 dólares una cosa así y me daban 100 mil seguidores y además de lo que yo tenía me sumaban 100 mil seguidores y además me daban no me acuerdo eso sí que no me lo acuerdo cuántos este likes y yo podía elegir miren esto fíjense qué bien que está hecho yo podía elegir si quería likes en fotos o en vídeos no y de alguna forma también comentarios no sé cómo lo hacen no tengo ni idea así que realmente no fiarse tampoco de las cuentas que tienen tantos seguidores porque la gran mayoría termina comprando los seguidores conozco muchísimo que lo han hecho y que bueno es lamentable particularmente ustedes bien saben yo a ver pero en que me voy a fijar les digo puntualmente tengo en instagram 2086 seguidores pero son reales o sea son como yo digo de forma o no como yo digo como se dice de forma orgánica orgánica significa que son seguidores que realmente me sigue a ver algún fake no creo que no haya seguro pero yo no lo busqué o sea imagínense que no voy a comprar 2000 seguidores o sea no no sirve 2000 seguidores 2086 seguidores en tiktok tengo 3900 y pico tengo más en tiktok y tengo mucha más mirada en tiktok en instagram y después este twitter tengo 4800 una cosa así por ahí ando y en en youtube tengo 11 mil y pico también de de suscriptores no compro seguidores yo no hay que comprar pero mucha gente la con los compra para tratar de figurar y muchas empresas caen en la en la mentira no dice este tiene 100 mil seguidores guau voy a vender tacos voy a vender empanadillas como esta gente a lo loco y lo cierto es que eso no termina sucediendo no el verdadero influencer es el que realmente hace que se vendan los productos que tienen o que realmente sirve y que gracias a su recomendación se logra una venta esos son los los verdaderos influencers la lástima lamentablemente aquí en argentina las cosas están bastante diferentes en españa está algún medio como que legalizado este tipo de de publicidades pues en definitiva no deja de ser publicidades aquí en argentina está bastante extraño no hay muchos que son influencias por así decirlo con muchísimos menos seguidores que este inclusive yo tenía 35 mil 500 o sea realmente es una cuestión bastante extraña no pero es un submundo y muchas veces las empresas o los negocios los locales deciden contratar influencers para tratar de que hemos de movilizar digamos de de agilizar todo lo que tenga que ver la publicidad pero la realidad es que los influencers hay veces no tienen ni la más pálida idea de lo que están hablando no esto sucede de forma constante a mí en tecnología me pasa no voy a decir ni qué empresa ni nada pero hace un tiempo fue un evento en donde éramos pocos porque todavía estamos un poco limitados con la con la concurrencia por la pandemia y de 20 personas éramos cuatro periodistas y los demás todos influencer chicos y chicas muy jóvenes o sea muy pero muy jóvenes de 25 para abajo no así que realmente una una historia así que bueno eso para que lo tengan en cuenta eso me está avisando que tengo que hacer el en vivo de instagram voy rápido con las que me quedan apple está considerando mostrar anuncios dirigidos en sus apps de iphone según bloomberg saben ustedes que apple quiere de alguna forma eliminar todo lo que tenga que ver con la publicidad de lo que sería este tanto tanto google como facebook no entonces según mark burman desde bloomberg que es el que lo está poniendo parece que su sistema de publicidad que mucho no se conoce se llama apple search arts bueno permite hacer anuncios campañas en las aplicaciones de app store apps news en la bolsa dentro de iphone dentro de ipad dentro de mac y en eeuu en apple tv también bueno y un montón de cosas así que están tratando de subir los los márgenes de hecho hoy por hoy están en unos ingresos anuales de 4 mil millones de dólares pero quieren duplicarlo así que veremos cómo avanza esta historia finalmente llegó la aplicación nativa de whatsapp para los usuarios en windows o sea hoy se anunció de hecho lo publicamos en infocertec les voy a pasar el enlace para que vean y está el enlace para que vayan y lo descarguen este no está basado en whatsapp web sino que es una aplicación hecha y derecha con lo cual se puede tener el dispositivo smartphone apagado por supuesto tuvo que haber sido conectado o sea si no te conectaste en su momento no te va a funcionar y hoy por hoy permite hasta cuatro dispositivos conectados a la misma cuenta de whatsapp y lo que sí hay que tener en cuenta es que si tu teléfono si tu whatsapp del celular que es el principal queda desconectado de la red de whatsapp por más de 14 días se desconectan todos los dispositivos whatsapp que tengas dando vuelta a esos cuatro dispositivos que pueden estar conectados por supuesto siempre la cuenta original es la que tiene el celular no pero está bueno en la aplicación porque supuestamente va a funcionar mejor y tiene un montón de opciones este que que van a funcionar así que interesante para que lo tengan en cuenta y la última que tengo para para contarles antes de entrar en el en vivo digital ocean que se los recomiendo no me pagan se los digo porque lo uso y aparte es económico digital ocean que tiene sus servidores en eeuu y que permite contratar servidores virtuales con un montón de digamos este año más sale de force te iba a decir pero no lo son eh bueno o sea puedes instalar máquinas virtuales con un montón de dockers ahí me salió eh y que funciona perfectamente y que estaban utilizando el servicio de marketing en mail mailchimp bueno eh al parecer mailchimp tuvo un problema de seguridad se filtró las digamos este eh usuarios en general entonces digital o sea se bajó de este servicio y ahora va a empezar a utilizar otro servicio por lo por lo que tengo entendido todavía no hay proveedor pero bueno va a haber muy pronto el 8 de agosto descubrieron que su que su cuenta de mailchimp había sido comprometida afectando a sus clientes y dirigido al mundo de las criptos y el blockchain sospechan que debido a un incidente de seguridad en mailchimp directamente a partir de este incidente varias cuentas de correo electrónico de clientes de digital ocean podrían haber quedado expuestas desde digital ocean indican que a día de hoy se han puesto en contacto con los responsables de cada cuenta para modificarlo y a partir del 9 de agosto a las 11 pm digital ocean habría migrado todos sus servicios de correo electrónicos críticos fuera de mailchimp así que eh importante utilicen el sistema de doble autenticación porque le soluciona este tipo de inconvenientes gente eh rápido les cuento que mañana no voy a hacer eh no sé si no sé si voy a hacer programa no lo sé eh porque a las 19 horas argentinas o sea voy a estar en la calle voy a estar en el evento de xiaomi argentina o ethercore que es la empresa que está detrás de xiaomi en argentina que es el importador eh y bueno voy a estar conociendo los nuevos productos que va a estar lanzando la empresa pueden seguirlo de xiaomi eh argentina oficial eh en instagram y van a poder seguir el evento en línea yo lo que voy a estar haciendo es conociendo los dispositivos porque no solamente van a traer teléfonos lo que sabemos que van a traer es el redmi note 11 y 11 pro calculo esos son los que van a traer y después no sé qué más eh y van a traer dispositivos a la argentina les voy a estar contando eh quizás el viernes o quizás en un audio cortito no tengo idea no tengo ni idea a qué hora voy a llegar a casa está bastante lejos el lugar de mi casa y transporte público se complica un poco la cosa a la noche y salgo de temprano a la mañana para trabajar en una de las cuentas en donde trabajo así que no voy a poder grabar el podcast tampoco voy a poder salir en vivo aunque en el en vivo no se los este no se los descarto porque quizás en el en el evento salga en instagram en vivo eh y de paso les muestre los productos ahí en vivo en el lugar no eh así que bueno estén estén atentos les voy a avisar en twitter en en telegram y en instagram les voy a estar avisando arielmecor por supuesto eh y ahí les voy a estar avisando para que sigan esa parte en vivo y cualquier cosa después eso lo subo como si fuera formato podcast bueno gente saben que pueden seguirme de twitter mi nick arroba arielmecor en instagram arroba arielmecor en telegram nuestro canal radio y podcast en youtube youtube.com barra infocertec que más en nuestro sitio web en argentina infocertec la punto infocertec punto con puntuar en latinoamérica infocertec la punto com si no los vuelvo a encontrar por este lado en el podcast el lunes seguramente vamos a estar si no los encuentro buen fin de semana y si no mañana este nos encontramos nuevamente por este lado abrazo grande gente y muchas gracias por escuchar chau chau